Este centro se llama Leodet, que en hebreo significa alentar. Es un nombre que inclusive figura en versículos bíblicos en la cuestión de Leodet, del aliento, del alentador. Básicamente nuestro trabajo es afuera, donde hay gente que necesita contención, aliento, compañía, una palabra. Por eso nuestro trabajo es mucho en hospitales de todo tipo, hospitales oncológicos, psiquiátricos, de agudos, pediátricos, dentro del área de Capital Federal, la provincia. Y bueno, vamos a donde nos llaman personas de la colectividad judía o personas no judías, que a veces quieren tener una referencia judía para tener una contención espiritual, una respuesta, una búsqueda. Y bueno, por eso el trabajo es mucho afuera y acá también recibimos a gente que busca consejos, orientación, que tiene un despertar, que necesita avanzar en la vida, está trabado, gente que sufre distintos tipos de traumas y necesita un poco dilucidar lo que es su vida. Y bueno, con los años esto se fue desarrollando y se construyó, en la parte del fondo se armó un Betacnesis también. Conociendo gente y dentro que es un lugar de contención también se formó una sinagoga, que funciona en Shabbat, días festivos, y también es el centro, vamos a decir, de todo lo que es Magías en español, en el mundo. Es decir, todo lo que es difusión de Magías, desde la página web hasta los mensajes diarios, la aplicación en Android que sacamos, el libro de Magías, todo lo que vamos a decir, las campañas de Magías de lo que es en habla hispana mayormente salen de acá, hacia todo el mundo. Es gran parte también de nuestro trabajo, porque el rey de Lubavitch, nuestro rey, a quien consideramos el Magías, él dice justamente el aliento y la llegada de Magías están vinculados. Que hoy en día parte de la contención, parte del equilibrio emocional de una persona tiene que ver con la respuesta de que todo lo que está pasando y todo lo que estamos viviendo es justamente porque estamos al borde de la redención y ya la estamos viviendo. Entonces está muy combinado la cuestión de Leodet y Magías en ese aspecto. Bueno, eso es todo amigos, le dico a Rabina Fernández. Por favor, ¿cuál es la necesidad? Me dice. Nosotros estamos... Y entonces cuando le dije...